Y nosotros hoy en este inicio de la temporada de invierno, en las ofertas nocturnas que tenemos para la ciudad de Pozal, lo que estamos haciendo no es una oferta del municipio, es una oferta a la ciudad, de todos los que integramos nuestra ciudad. Es el esfuerzo que hacen muchísimos hombres y mujeres de nuestra ciudad, aquellos vinculados al rubro gastronómico, aquellos vinculados al rubro gastronómico, acompañado con algún evento, como bien decíamos acá en Misionero Iguaraní, pero también lo tenemos en Pozadeña Lina, en Chaplin, también lo tenemos en Dinamo, en Marandú, en Señor Vandes, y tantos otros que hacen un gran esfuerzo. Y que eso yo quiero poner en valor para que nosotros los pozadeños no solo lo veamos como primera opción, sino también lo reconozcamos. Martín hacía una referencia de algo que habitualmente nos pasa a los pozadeños. Por ahí planteamos que no hay determinada oferta y cuando hay, no la utilizamos. No vamos, no acompañamos. Y a mí me parece importante destacarlo. Pozadeña tiene una oferta y esto es lo importante. Recién lo decía Ariel, nosotros estamos con entre 20 y 30 actividades semanales. Es mucho. Y es un esfuerzo que hace el sector privado, y obviamente acompaña también el sector público, a través de no solo la municipalidad, el gobierno de la provincia, a través del parque del conocimiento. Y la verdad que hoy vamos a enfrentar una temporada de invierno que ayer hablábamos con Martín, que no viene sencillo para muchas ciudades, pero que los datos, al menos para nosotros, son optimistas en función del resto. A más de muchos no es consuelo en los sonsos, pero la verdad que creemos que vamos a tener una buena temporada de invierno donde estamos intentando generar las actividades, los paseos. Esto que nosotros teníamos como desafío, que Pozadas no sea una ciudad de paso, que sea una ciudad donde uno pueda venir y quedarse un par de días, los números que recién hablaba Ariel en cuanto al turista que viene y se queda haciendo base acá sin ir a Iguazú, que no está mal porque para nosotros sigue siendo un gancho importante, habla de una ciudad que se va posicionando y que necesita el esfuerzo de todos. No alcanza solamente con el sector privado solo, no alcanza con el sector público si no trabajamos en conjunto. Y hoy estamos frente a ustedes, a los medios, un poco con el pecho inflado, muy orgullosos de lo que es la oferta de Pozadas. Con muchas cosas por hacer, pero con muchas cosas que cuando vayamos descubriendo nos vamos a alegrar y bastante de las opciones que tenemos en nuestra ciudad. Opciones a las cuales nosotros le empezamos a agregar, incorporar los paseos guiados con lugares emblemáticos en nuestra ciudad que durante muchos tiempos estuvieron cerrados, caso de la noche de Roque Pérez, que había un mito muy grande ahí, que hoy podemos hacer un recorrido, el paseo que bien se definió en lugares emblemáticos, históricos de nuestra ciudad, como es en la Bajada Vieja. Lo que vamos a hacer con respecto al convenio que firmamos con el Coba Tangará, que es un dato interesante, el otro día lo hablaba y cuando firmamos el convenio, muchos hasta tomaban a risa el convenio de avistaje de agua. Bueno, a eso le invitaría a que vayan y fíjense cuál es uno de los principales ingresos que tiene el turismo de Costa Rica, que anda muy bien, y de Colombia. Uno de los grandes ingresos que tiene es el habitante de agua. Habitante de agua que por ahí para nosotros, que estamos muy acostumbrados a sentir el ruido de los pájaros, a tenerlo en nuestros patios, por ahí nos miramos y nos valorizamos. Estamos en una ciudad que tiene la enorme fortuna de tener un 50% de la vida de diversidad de aves que hay en la República Argentina. Y lo que queremos poner es en valor eso, un esfuerzo en este caso del Coba Tangará, que son mujeres del sector privado que han decidido hacer este trabajo, que nosotros lo vamos a hacer no solo en la Reserva Itá, lo vamos a hacer también en el Botánico, que no solo está pensado para el turista, sino también está pensado para el posadeño. Uno no puede creer lo que no conoce. Y la verdad que conocer nuestros lugares es importante y también forma parte de nuestro deseo de que en esta temporada invernal nosotros no solo tengamos oferta para los turistas, sino que también tengamos oferta para los posadeños. ¡Gracias!